pandillismo youtuber y guachera como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pandilla y el día de hoy vamos a instalarle lo que es una fuente de poder a lo que es la bmw de hecho anteriormente yo ya le había previamente instalado una fuente que es para buffer así es que ahorita le vamos a instalar una fuente cuadrafónica que en este caso pues es para bocinas cuatro bocinas en su caso así es que la talacha va a ser bastante sencilla pandilla y les voy a explicar cómo así es que para que ya de hecho se la voy a instalar o sea no porque tenga mal sonido sino que a la hora esta tiene esta camioneta tiene este otro estéreo y al momento de subirle el volumen o sea como que siento yo que no aguanta lo que son las bocinas de esa camioneta y al momento de subirle el volumen al estero se apaga ya checamos tierras ya checamos positivos y en este caso pues se dedujo que es porque tiene demasiadas bocinas conectadas así es que hoy le vamos a instalar la fuente de poder esta camioneta así es que acompañen y pues ahorita justo tengo lo que es esta fuente de poder de hecho la compré por mercado libre y tenía muy muy buenas reseñas de hecho me costó como 700 pesos más o menos y digo un precio razonable lo dice 2400 watts pero solamente no creo que sean los 2400 watts reales así es que vaya pero qué reflejos perdonas las fallas técnicas pero pues justo es justo es esta y justo es esta fuente como les digo obviamente pues no creo que sean los los watts reales pero pues igual y nos sirve para lo que son las bocinas no de hecho igual compré un seguro en total de esta fuente fueron como 900 pesos o así como 900 850 porque le fueron seguro por un año si salía mal o defectuoso pues ya con eso pues nos hacían válida nuestra garantía así es que un año más aparte tres meses de garantía que tiene así es que este es un fusible de 40 40 amperes y como les digo es para conectar aquí cuatro bocinas aquí vienen las conexiones para que prendan nuestra fuente y pues aquí viene en este caso para la configuración de la misma así es que pues se ve bastante chida hasta el color incluso está está bastante padre así es que hoy justo vamos a instalar lo que es la fuente como les digo yo anteriormente pues ya tenía esa fuente de poder que es para mí mi buffer que traigo aquí y la conexión como les digo es bastante sencilla solamente pues nos tenemos que guiar por aquí que en este caso es tierra que es el remoto que es el cable que vamos a sacar de nuestro estéreo y los 12 voltios constantes que igual vamos a sacar de la batería y esta tierra también la podemos sacar de la batería o el negativo en este caso pues la masa no la masa de nuestro vehículo y pues aquí las bocinas de aquí ya vienen incluso nuestras especificaciones de más menos más menos esas son lo que son las traseras real y front las de adelante así que las adelante que son éstas y las traseras las de arriba es que pandilla pues vamos a darle con la talacha vamos a ver dónde en este caso la vamos a acomodar que yo creo que también podría ser más o menos como por ahí el cajón para que pues no nos estorbe nada ni tengamos todas las conexiones así cachas pero pues bueno pandilla así es que justo vamos a darle con la talacha y bueno esta otra idea para que se den y tomen en cuenta es que podemos agarrar es nuestras tierras y el remoto el positivo no el positivo tiene que venir directamente desde la batería y con un fusible más que nada aparte de este el que trae aquí aparte de este fusible hay que meterle otro fusible por si llega a quemar que se queme primero el otro fusible y si no posteriormente pues este pero para que no dañe nuestra fuente ya lo sé maricón ya lo sé así es que igual le vamos a meter otros cables de rca para conectarlo ya no los vamos a la red directamente desde hasta allá lo que vamos a dar desde hasta allá pues vamos a ser solamente el cable de las bocinas este que en este caso si voy a si compré país bastante cableado varios metros porque pues voy a sacar en este caso las cuatro líneas de las bocinas para que pues pasen por toda la orilla no se vea fea y llega hasta pues nuestro estéreo justo justo es estéreo así es que pues ya para que no tengas inconveniente pues vamos a pasar como les digo por toda la orilla y pues ya sin tanto choro pandilla vamos vamos a darle y pues básicamente quedaría así digo aquí ya tengo muestra de las dos fuentes y lo que vamos a estar agarrando de esta fuente a esta fuente solamente sería lo que es la tierra y el remoto de hecho el remoto ya tengo aquí lo que es mi cable esto para conectarlo aquí y aquí la tierra la podemos también incluso agarrar de aquí digo no pasa nada este ahora si voy a conseguir un perno para esos para meterlo aquí digo es más o menos como está quedaré la instalación y el positivo no lo vayan a agarrar de aquí pandilla porque como les digo aquí sin están que vaya directamente de lo que es la batería de hecho que yo tengo un cable aparte igual le voy a meter lo que es un cable del número 8 así es que el calibre número 8 así es que esto lo voy a meter aquí lo que es en positivo y va directamente a lo que es la batería como les digo este si tiene que ir con fusible sí o sí es que voy a seguir con la talacha y pues para que vean ustedes más o menos cómo estaría quedando y amigos vean esto justo este es el cable que tengo conectado a la batería y pues yo no necesidad de meter el fusible porque pues ahí tengo el mío se dan cuenta es un fusible doble y pues bien el cableado uno lo vamos a conectar aquí y el segundo pues aquí así es como les digo sí o sí deben de tener lo que es un fusible y en este caso aquí tengo mi cable ahorita pues para conectarlo aquí así es que vamos a igual armar todo dejar bien acomodado y que quedó todo quede perfectísimo y amigos pues básicamente así estaría más o menos quedando ya pusimos lo que es la tierra el remoto o en este caso el cable que va del estéreo para que prenda nuestra fuente y los 12 voltios que vienen directamente al fusible y de ahí a la batería y ahorita pues vamos a acomodar todo ese enredador de cablecillos más cara lo puse para que no se vea todo todo feo de igual forma aquí también nuestro 12 voltios de la batería nuestro remoto y nuestras tierras así es que igual ustedes lo pueden conectar como ustedes gusten y pues ahorita pues hay que conectar lo que es los cables del audio que vienen acá atrás justo eso de ahí y obviamente pues nuestras bocinas no aquí hay que sacar pues varias líneas que son cuatro líneas y sigue tener un buen cable para pasarlo por toda la orilla ya sea de este lado o pues de este lado así es que yo lo voy a pasar de este lado y pues vamos a darle pantalla vamos a darle acá si terminamos y por aquí amigos pues ya nada más quiero hacer la conexión de los cables de audio como les digo pues ya no tienen que agarrarlo directamente desde el estéreo sino solamente pues le damos la entrada y salida que en este caso vamos a agarrar los mismos cables de audio yo cometí el error de comprar estos cables que son ya valió madres para audio que son de bueno fuente que son de muy buena calidad bueno en este caso son súper anchos pero vienen demasiado largos así que los voy a regresar por lo mientras pues encontré unos de esos que tenía ahí de de la vídeo digo más que nada por lo mientras para hacer la demostración posteriormente luego los voy a cambiar digo obviamente porque necesitamos unos de mejor calidad así es que justo voy a meter estos como les digo por lo mientras para que suene y pues luego cambiamos estos así es que como les digo este esta es en este caso uno que tiene que ser entrada y otro salida digo no hay ningún inconveniente simplemente agarramos o necesitamos que en este caso las dos fuentes tengan entradas de RCA y salidas para que pues podamos conectar de aquí mismo de la fuente sin necesidad de ir al estéreo ahora lo único que nos haría falta es ya conectamos todo aquí ya vamos ahora sí con la conexión de lo que son nuestras bueno mira aquí se pueden dar cuenta pues no se aplasta no se aplasta tanto para por una orillita digo más que nada para que no se vea así como todo el cableado gacho posteriormente ahorita lo voy a acomodar con los cinchos y pues ya nada más tiene la cuestión de conectar lo que son las bocinas así es que pues vamos a dar la pandilla ya casi ya casi terminamos y amigos pues ahorita yo corte lo que son cuatro pedazos para bueno cuatro pedazos de cable que son de seis metros cada uno más vale que me sobra que me falte no así es que justo estos junto con lo que son mis zapatitas para conectarlo aquí y pues voy a marcar como voy a poner masking este para saber identificar al momento que lo pase por la orilla qué tipo de cable ya sea si es el bocina delantera o trasera en este caso son delanteras o traseras para igual cuando estamos en el estéreo puedes conectarlo directamente y así es que de igual forma como opción si su fuente no tiene igual que los cables de audio de aquí de esos de aquí igual también hay que pasar junto con el cable de la bocina todo el cable hasta llegar al estéreo digo básicamente este es pues lo mismo así es que pues vamos a darle pandilla y pues vamos a acomodar todo para que se vea perfectamente y ahorita amigos pues así quedaría la conexión ya todo con sus respectivas zapatitas ahora sí que para que ustedes no se confundan del color vean tal cual ponemos cinta de aislar y cinta de aislar aquí digo igual si no nos alcanza vamos poniendo pedacitos y enrollando para que no no digo más o menos como así para estos pedacitos para que pues se recuerden como es mucho cable pues si no tienen tanta cinta para ir enrollándolo poco a poco así es que justo yo aquí hice las marcas trasera derecha delante a la derecha delante a la izquierda y trasera y izquierda así es que por si el día de mañana llegara a pasar algo de que se no funciona una bocina o algo así mínimo saber si no es el cableado y pues mínimo de aquí distinguirlo es que es izquierdo derecha izquierdo derecha obviamente estas son las traseras y las delanteras así es que pues vamos a acomodar ya todo vamos a pasar todo el cableado por un lado así es que pues para que quede todo perfectamente y no tengamos tema de nada pandilla así es que pues vamos a darle ya casi ya casi terminamos este show así es que pues vamos a darle pandilla y amigos pues justo ya lo pasamos por atrás de hecho ahí se pueden dar cuenta que se ve la fuente y el cableado lo pasamos ahora sí que por todo por dentro todo por dentro así por toda la orilla yo he dicho ahora es que quitamos estas estas tapas de aquí esto lo hicimos a un lado lo metimos digo no le hago no les doy la explicación de todo tal cual como se queda porque pues si no sería más tarda el video igual todo por la orilla orilla por dentro y pues lo pasamos por allá atrás se dan cuenta pues aquí está mi cableado ahora nada nos falta vamos a meter esta parte de aquí y pues vamos a meter el cableado por acá atrás para que pues llegue hasta acá arriba ya nos vamos a ponerlo en el estereo y ya nos vamos a hacer nuestras conexiones así que vamos a darle pandilla ahí vamos ahí vamos y bueno amigos pues ya después de un rato de talacha ya pasamos como les digo a todo nuestro cableado ahora sí que tuve que apoyarme del típico alambre metí este alambre por aquí por aquí para sacarlo por acá y obviamente pues tuve que retirar yo esta tapa para pues jalar todo el cablerio y como les digo pues más vale que sobre a que falte así es que pues ahorita justo con nuestro arnés vamos a apoyarnos recuerden que lo que son las bocinas traseras es el cable verde bueno los cables verdes aquí está justo cable verdes es la bocina trasera izquierda trasera los morados derecha trasera los grises es no recuerdo si es izquierda trasera y los blancos perdón estos los grises y los blancos son delanteros pandilla no se confundan perdón es verde y morado son este son traseros y blanco y gris son bocinas delanteras así que pues vamos a darle la talacha vamos a quitarlos justo yo creo que más o menos este digo más o menos voy a dejarla aquí recuerden que un poco de cableado para que pues podamos meter nuestra conexión de estos así es que justo vamos a darle y ahorita pues ya hicimos nuestra conexión de hecho tal cual quedó así recuerden los cables perdón recuerden los cables morados y verdes son las bocinas traseras y los blancos y los grises son nuestras bocinas delanteras digo aquí de hecho tal cual sigan con justo con las marcas en este caso los cables morados recuerden son las bocinas traseras derecha los cables verdes bocinas traseras izquierdas los cables blancos bocinas delanteras izquierdas y los cables grises bocinas delanteras derechas así es que tal cual aquí ya tenemos nuestra conexión ya nada más pues vamos ahorita a ponerle un poco de cinta a aislar para amarrar bien el cable vamos a meter ya todo recuerden utilizar termofilm bueno yo utilicé termofil en este caso que tengo mis banditas y ponen el termofil que quede todo bien bien pegado y pues esto nos quedaría más o menos así estos cables pues yo los voy a ocupar que son las bocinas que el estéreo controla pero pues más que nada para que el estéreo esté libre y pues ya ahorita ya tengo aquí lo que es la fuente así es que igual y si tienen pues bocinas adicionales al estéreo que quieren que control estéreo pueden meterle mucho más pero pues esto tal cual quedaría así es que vamos a acomodar todo el cablerío tal cual otra vez vamos a acomodarlo perfectamente ponerle cinta a aislar y pues a poner nuestro estéreo y conectarlo tal cual así es que vamos a darle a y bueno y como consejo este yo justo igual esos cables de audio que tengo ahí son para conectar los los buffers buffers o la fuente de poder igual si ustedes quieren traerse acá hay unos cables que dicen rca que dice la salida de ya sea subwoofer o los rca ahí lo conectan hay muchos que luego tienen los rc aquí y lo conectan o si no pues en el cablerío que tengo acá yo así que tal cual es lo mismo pandilla así es que justo pues ya sin tanto choro vamos a darle y amigos pues mejor si opté por meter lo que es un nuevo rca digo de hecho es mejor calidad y tal cual si nos damos cuenta de este lado justo igual cambiamos la instalación digo más que nada para que se vea pues más estético ya metimos aquí su tierra directamente a la batería igual el remoto y el positivo bueno en este caso el remoto pues sí este también aquí ya cambio el remoto es igual este tenemos tierra sola y lo que es este de 12 voltios directamente de la batería o bueno en este caso pues del justo del fusible que está aquí es posible y agarramos con nuestras tierras y ahora sí que todo el ramal de cablería nada más hay que acomodarlo con cinchos para que quede todo perfectamente ya como les digo cambiamos lo que son los rc ahorita pues vamos a acomodar todo perfectamente aquí porque porque obviamente este pues más que nada si ustedes quieren conectar dos pueden conectar una como les digo pues es más fácil no es rápido pero si vamos a conectar dos ahorita les voy a decir que necesitamos para que podamos conectar los dos aplicadores no solamente conocer res ya si no estamos unos cables en ye que son justo estos y bueno yo de hecho aquí le puse lo que es este como un un cable o sea pelado al puro cobre que sea así amarrado entre los 12 rca de la parte de la tierra para que para que precisamente no haya como ningún sonido ningún zumbido de esta misma forma igual me tienes me lleva la sienta porque pasa hay que encintar de esta misma forma lo de aquí igual se dan cuenta que puse el ramal de del cablecito del puro cobre para que quede todo bien y no se escucha así como interferencia así es que ahorita pues vamos a meter todo vamos a empezar a arreglar vamos a empezar a ya cerrar todo para que quede todo bien organizado y pues para que vean ustedes las pruebas y cómo estaría quedando así es que pues acompáñenme para que vean cómo quedó y cómo se escucha y amigos ahora sí que ya casi a punto de terminar vean esto justo es así como quedaría lo que es la conexión ya todo bien con cinchos ya todo bien bien metido digo ya que no se vea feo digo que tengo lo que es el rollo del cableado más que nada pues para que tenga la conexión y vean esto este es el cable que viene desde hasta allá estas son las conexiones en y que necesitan que son tal cual estas uno es para el rojo aquí va justo aquí como les digo esas son conexiones en yen estamos dos para que para que obviamente funcionen lo que son de nuestros dos lados y pues es la segunda que es la de acá justo igual la otra la otra conexión en y ahora este es en el cable blanco y pues lleva dos rsa como les digo estas las 50 en el mercado libre amazon son conexiones en y perdón las dificultades y las fallas técnicas esto aquí ya lo metimos bien perdón perdón estos dos los que son entradas las que son y en las que dicen in las metemos aquí de cada lado y las que dicen out que en este caso es esta la que dice salida la vamos a conectar aquí de out a in que es esta perdón a output o in de hecho igual aquí se dan cuenta pues aquí puse las las tierritas para agarrar los rsa digo hay muchas veces que luego los cables este incluso si ponemos esas tierritas causa interferencia al rsa y pues así quedaría nuestro ramal de cables digo no se ve y ahora sí nada mal ya cada quien tiene positivo su remoto su tierra y pues ya todo perfecto ahora sí es que pues ya sería cuestión de calibrar y pues ahorita justo probar y para ustedes me espero les haya gustado el vídeo del día de hoy ya no les enseñe cómo se digo valga la redundancia cómo se escuchaba ya reproduciendo la música porque pues por derechos de copyright pues ya no pude poner nada pero la verdad es que se escucha bastante bien y e incluso para hacer una fuente pues de mercado libre esta fuente me costó como les digo 670 700 pesos más o menos y la verdad es que se escucha bastante bien tiene 2400 watts ya sé que no son los watts reales pero la verdad es que escucha muy bien la verdad la recomiendo bastante y pues suena muy muy bien y cumple con todas las expectativas así es que pandilla que más les digo muchísimas gracias a toda la gente que está suscrito si no está suscrito que esperas suscríbete espero te haya gustado el vídeo y si tienes algún consejo alguna duda y déjamelo en la cajita de los comentarios y te estaré respondiendo lo más rápido posible así es que gracias pandilla por todo su apoyo y nos estamos viendo en el siguiente vídeo suscríbanse y vámonos